Con ustedes, Radio Tigre, en su doceava edición, desde Eiken, Saucarolayla. Este día nos toca contarles una historia en la sección de cuentos de Facundo Valdés. Y aunque este no es un cuento, sino fue una realidad que le sucedió en su juventud, queremos que ustedes consideren como nosotros que sólo hay un amor verdadero, el que sentimos de jóvenes por la mujer que amamos, que llega a ser un amor platónico. Y cambiamos de fondo musical para que haga juego con la historia, y les pondremos la guitarra del conejito, para que gocen esas lindas melodías, y recuerden el amor primario que tuvieron. Tsunamis Un cuento corto de Facundo Valdés Recuerdo, aunque vagamente, los días felices de mi niñez, lejana, muy lejana, y viene con esos airecitos que hacen retosar el corazón en tiempos idos. Recuerdo, voy recordando, y llego al día en que reunido con algunos amigos de la cuadra, en algún lugar de la zona 3, el gallito, hacíamos barquitos de papel periódico, y nos poníamos a navegar en las corrientes que se habían formado en las orillas de la calle, debido a un chubasco que había hecho retumbar las láminas de metal de las casas del barrio esa tarde. Las muchachas y los muchachos en ese tiempo, no jugaban juntos como ahora, lo que para mí fue muy malo, ya que me había enamorado de una linda chiquilla de 9 años, yo tenía 10. Siendo un patojo bastante tímido, no me animaba a hablarle, lo cual me hacía sufrir mucho. Así es que esa tarde, se me ocurrió la más grande idea que he tenido en la vida. Como las hembras jugaban en la parte baja de la calle, se me ocurrió hacer un barquito de papel. No lo hice de periódico, debía ser especial. Tomé una hoja de mi cuaderno, y de ella hice mi barquito. Antes de ponerlo en la corriente, pinté un corazón rojo, y puse allí el nombre mío y el de ella. La corriente, que ya iba menguando, se llevó el barquito dando tumbos. No pude averiguar si había llegado a su destino, porque en ese momento me llamó mi madre para que fuera a traer las tortillas, y me fui corriendo por miedo a un jalón de orejas. Al día siguiente, cuando iba para mi escuelita llamada República de Nicaragua, encontré a mi chava en el camino. Ella me vio y sonrió de tal manera que casi me da un infarto. Me alargó la mano, y me entregó un barquito todo arrugado. No dijo nada, ni yo pude por la emoción. Pero lo más chido es que se acercó a mí, y tomándome del cuello, me dio un beso en el cachete, y luego salió corriendo. Su perfume quedó flotando en el aire, y me lo aspiré todo de un suspiro. Me da pena decirlo, pero no me lavé la cara en mucho tiempo. Tuve después algunas novias, pero no las amé tanto como a Cristina, que aún vive en mi corazón. No podía ser de otra manera. El primer beso nunca se olvida. ¡Es eterno! Con respecto a esto que les cuento, escribí un artículo hace tiempo, en una de mis páginas, y se tituló, El primer amor nace en la luna. Los demás son pura tierra. Y no se agüiten, porque más sufre el que no ama, que el que ha amado, el que ha amado mucho. Les deseamos buenos días, aquí en Radio Tigre, y vamos a cerrar la transmisión. Y esta fue la doceava edición de Radio Tigre, una emisora utópica, que nació ya hace casi una década, y seguimos laborando. Nuestros programas son altamente para la educación y el entretenimiento, como este que le hemos llevado ahora, a su consideración. Muchas gracias, y feliz día.